Hola Caigo Pero yo siempre me levantaré Caigo Pero no pueden derrotarme Caigo Pero yo siempre me levantaré Cuando me vas a volver a ver Caigo Pero yo siempre me levantaré Caigo Pero no pueden derrotarme Caigo Pero yo siempre me levantaré Cuando me vas a volver a ver A veces caigo Pero yo sé Que la vida no es fácil para nadie Me limpio el polvo otra vez en pie Listo para otro asalto, no me rendiré Seguiré Siendo un rebelde con causa La batalla no tiene pausa Quieren decirme el camino que debo seguir A mí nadie me manda la pauta Oh no, eso sí que no Yo antes muerto que arrodillado Sigo peleando por algo mejor Sigo quemando a papelón Si me equivoco lo asumo yo Ya me cuentes tu película Aquí seguimos en la misión Resta for the champions O-o-o-o-oh El mundo por ti no para Tienes que seguir hacia adelante, friend Oh, 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 es hora de dar la cara No hay lugar donde te puedas escuchar Oh, 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 el mundo por ti no para Tienes que seguir hacia adelante, friend Oh, 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 es hora de dar la cara Caigo, pero yo siempre me levantaré Caigo, pero no pueden derrotarme Caigo, pero yo siempre me levantaré Rata me vas a volver a verte Caigo, pero yo siempre me levantaré Caigo, pero no pueden derrotarme Caigo, pero yo siempre me levantaré Rata me vas a volver a verte A veces caigo, pero yo sé Que la vida no es fácil para nadie Me limpio el polvo otra vez en pie Listo para otro asalto, no me reñiré Seguiré Siendo un rebelde con causa La batalla no tiene pausa Quieren decirme el camino que debo seguir A mí nadie me mata la pauta Oh, no, eso sí que no Yo antes muerto que arrodillado Sigo peleando por algo mejor Sigo quemando a Parmelan Si me equivoco lo asumo yo Dame cuenta es tu peliculón Aquí seguimos en la misión Rasta 4, Rata de Champion Caigo, pero yo siempre me levantaré Caigo, pero no pueden derrotarme Caigo, pero yo siempre me levantaré Caigo, pero no pueden derrotarme Caigo, pero yo siempre me levantaré ¿Cuándo me vas a volver a sentir? A la cima, a la cima Si es el gigante are Fanny Yo, bastante pops Yo, Infinity Music Yo, Infinity Music Aua Aua Uh 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 AHA Gracias por ver el video